Todos los precandidatos han internado su opinión, que la prensa lo sepa, que la prensa lo sepa el pueblo, que es Junior Peralta, candidato oficial del PRM a la alcaldía de Nahuatl, para el 24. Decidimos hacer lo que le convenga al PRM y lo que le convenga al presidente Luis Rodolfo Abinader en este proceso electoral. El PRM se reservó la candidatura alcalde del municipio de Nahuatl, y si esa candidatura es asignada a nosotros, con mucha humildad vamos a representar en las próximas elecciones nuevamente al Partido Revolucionario Moderno y al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader.